La ambulancia entró para auxiliarle a un jugador. Menos mal que no le metieron al jugador adentro. El jugador ahora está ya sentado. Se sentía muy mal. Pero cuando pidieron para que se retire la ambulancia, el chofer se percató que la llave estaba adentro y la ambulancia se quedó toda llaveada. Partido parado. Sigue el resultado a favor de 6 de enero. Un gol contra cero ante el barrio Guaraní. ¡Gracias!